Este mundo se acaba Todito mi amor se acaba Y aunque quieras pedir más Se acabó lo que te daba Ya te compré un carro nuevo Y te llevé mucho al mar Y en el mar del dineral No te enseñaste a nada Me avientas con lo que tienes Y lo que tienes es mío Yo soy tu cariño lindo Y debo ser lo más querido Pórtate bien porque Porque te me vas a ir Pórtate bien porque Porque te me vas a ir ¿A dónde? Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te enseñaste a nada Me alientas con lo que tienes Y lo que tienes es mío Yo soy tu cariño lindo Y debo ser lo más querido Pórtate bien porque Por qué te me vas a ir Pórtate bien porque Por qué te me vas a ir ¿A dónde? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete!